¡Aleluya! ¡Felices Pascuas de Resurrección! Con el resucitado, dediquémonos a las buenas obras. ¡Buenas obras! Cuidemos el medio ambiente. Organiza una jornada de limpieza en la cuadra, barrio, parque, trabajo, universidad. Ahorra agua y luz. Evita lanzar basuras a la calle. Planta un árbol. Recicla la basura de tu casa. ¡Vivamos el tiempo pascual dedicándonos a las buenas obras! ¡Porque toda buena obra tiene su recompensa!